Fui rápido, corazón, yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya sabes que la puerta la se cerró Fui muy cruel, no sé si esto, pero como no, como no sé No se va a acabar el mundo y sabes bien Pero volver, no se va a poder Si verás, no te preocupa, porque sé que ahora por el huevo no resulta Y porque según todo el día, me dio la culpa Y mirando abajo no va a ser pedido disculpa Si verás, no te preocupa en casa, pero si con un golpe la bola Se avanza, ya no importa que me diga, me voy de esta casa A lo que quieras, si se venga, soy San Jesucristo Que cumplas tus amenazas Fui muy cruel, no sé si esto, pero como no, como no sé No se va a acabar el mundo y sabes bien Pero volver, no te preocupa en casa, pero como no, como no se va a poder Si verás, no te preocupa, porque sé que ahora por el huevo no resulta Y porque según todo el día, me dio la culpa Y mirando abajo no va a ser pedido disculpa Si verás, no te preocupa en casa, pa' ver si todo mal me la bola se avanza Ya no me importa que me diga, me voy de esta casa A lo que quieras, si no es San Jesucristo Que cumplas tus amenazas A lo que quieras, si no es San Jesucristo